Todo lo que debes saber sobre los móviles resistentes al agua. Durante los últimos años, el mercado de los dispositivos móviles está en continua evolución. Una de las últimas funcionalidades en aparecer ha sido la de los móviles resistentes al agua. Pero, como toda innovación, es importante que conozcamos las características de los móviles resistentes al agua. ¿Cómo sé qué grado de resistencia al agua y al polvo tiene mi móvil? Consulta las características IP en el manual de tu móvil. Ahí encontrarás un valor compuesto por dos dígitos numéricos. El primer número indica el grado de resistencia al polvo y el segundo al agua. Por ejemplo, un móvil con certificación IP68 nos indica que es muy resistente al polvo y está protegido ante inmersiones en agua dulce de más de un metro de profundidad, siempre bajo las condiciones especificadas por el fabricante. ¿Qué importancia tienen las tapas de los conectores de mi móvil? Si tu móvil tiene tapas extraíbles en alguno de sus conectores, por ejemplo, en el puerto de carga USB, la ranura de la tarjeta SIM o en la toma de auriculares, debes recordar cerrarlas firmemente antes de sumergirlo en agua o exponerlo al polvo. ¿Da lo mismo que el agua sea dulce o salada? Siguiendo las instrucciones del fabricante, la piscina no supone un riesgo para este tipo de terminales. Sumergirlo en agua salada puede ser sinónimo de que éste deje de funcionar. La sal tiene un efecto de corrosión que puede acabar con los conectores en cuestión de pocas horas, por lo que todos los fabricantes desaconsejan sumergir sus dispositivos en agua salada. Recuerda también que estos terminales pueden verse afectados por caídas accidentales en otro tipo de líquidos. ¿La garantía de mi móvil cubre cualquier tipo de avería asociada al agua? Rotundamente no. Los fabricantes de móviles advierten en sus condiciones de garantía sobre que un mal uso del dispositivo anula la misma. Entre las principales causas de invalidación de la misma se encuentra la humedad. Los servicios técnicos disponen de las herramientas necesarias para confirmar si la presencia de agua en el interior de un móvil es fruto de una mala utilización del mismo o de un defecto de fabricación del dispositivo.